Muy bien, aquí vamos. Y lo primero es mostrarles un par de datos y de inmediato presentarles a nuestros invitados. ¿Por qué? Quiero arrancar con los datos. Porque estamos hablando de algo que recién en estos instantes comienza a difundirse y habla de los contrastes entre los que piensa la comunidad aquí en el condado de Miami-Dade con respecto a la política hacia Cuba y lo que piensa la comunidad cubana aquí en el condado. En un instante vamos a tener los números específicos, pero le digo bienvenido primero a Fernanda Mandi que es el socio ejecutivo precisamente de la empresa que realizó esta encuesta que es Bendixen y Amanda Internacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gran gusto. Y le digo bienvenido al señor Nelson Díaz que es presidente del Partido Republicano aquí en el condado de Miami-Dade. Muy amable por acompañarnos. Gracias Pedro. Algo que en particular haya llamado la atención de lo que son estos resultados que en instante vamos a compartir. Bueno, varias cosas empezando con primero que todo el condado de Miami-Dade mayoritariamente apoya la nueva política de normalización, apoya la visita del presidente, apoya un consulado nuevo de cubano en Miami-Dade, pero hay una brecha con los votantes cubanoamericanos que no lo ven de esa forma. Hay una pequeña mayoría de los cubanos americanos votantes que están en contra, siguen estando en contra de la normalización. También vemos que estaban divididos los cubanos americanos votantes en la visita al presidente. Pero hay una cosa Pedro y lo podemos tocar después, una cosa que unifica a todo votante cubanoamericano y es el discurso del presidente. Vamos a ver, lo podemos tocar después. Con mucho gusto. Vamos a algunos de los datos que menciona Fernan y esto acaba de ser autorizado precisamente por su empresa para que comience la difusión. Veamos algunos de estos números. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la decisión del presidente de normalizar las relaciones con Cuba? 63 a favor, 32 en contra, una relación casi exacta de 2 a 1. Ahora, cuando esto se le pregunta a los cubanos, el número rojo crece notablemente y pasa a ser la mayoría. Estrecha, pero mayoría, 51 a 46. Ahí está uno de los contrastes que mencionaba Fernan. Vamos a otra de estas placas. En la visita, ¿buena o mala idea? Cuando se le pregunta a todos, aquí en el condado de Miami-Dade, estamos hablando de 600 votantes registrados, 63 a 30, un poquito más de 2 a 1, considera que fue muy buena idea. O buena idea es la pregunta específica. ¿Qué piensan los cubanos? En la comunidad cubana, otra vez ganan los números rojos, aunque por un margen estrecho. Es exactamente el margen de error, por cierto, de la encuesta, que es 3.99, ¿no? 4%. 48 a 44. Y entonces, vamos a otra, que es en este caso la coincidencia impresionante. 81% del total de los entrevistados dijo que le gustó el discurso del presidente. Y esta pregunta se le hizo solo a los que primero habían contestado que lo vieron. No vale el que los haya leído después o haya visto fragmentos. ¿Qué dijeron los cubanos? Exactamente igual en este caso. Y es un detalle curioso que habla con números contundentes de que hay una discrepancia muy considerable en términos de lo que es la política en general, pero el discurso los conquistó a todos aparentemente, ¿correcto? Bueno, es lo que los números reflejan y para mí, que yo soy cubanoamericano, lo estuve viendo ese discurso con varios cubanos americanos también, inclusive entre ellos Lincoln Díaz-Barrar, el queridísimo ex-congresista republicano. Y fíjense que hubo momentos que hasta Lincoln Díaz-Barrar, que es oponente feroz a la política hacia Cuba, empezó a aplaudir, porque fue tan dramático ese discurso que el presidente Obama tuvo el coraje de denunciar el régimen castrista en las caras, en tierra cubana, mientras que estaban vivos los castros. Yo creo que todos los cubanos americanos sentían el orgullo en ver al presidente de los Estados Unidos denunciar ese régimen, y lo vemos en los números. Le pregunto a un caballero con impecables credenciales republicanas. ¿Qué piensa de la política del presidente Obama con respecto a Cuba? Yo quisiera haber visto al presidente empezar la discusión de una manera un poco diferente. Estoy de acuerdo que era algo que se tenía que discutir, que es algo que es propio un presidente discutir. Pero quisiera haber visto más énfasis en comunicarse con los disidentes cubanos, con la gente en Cuba, con los negociantes cubanos, una política americana empujando para la democracia en Cuba. No solamente lo que yo vi, más como un show en Cuba, un ratico, a unas personas que seguro que eran héroes para Obama cuando él era joven. ¿Y qué le pareció el discurso? El discurso yo creo que, como dije, es importante tenerlo, y es bueno tenerlo. Y quisiera haberlo visto de una manera un poquito diferente, pero es importante tenerlo... Ah, estaba hablando del discurso usted, porque yo le había preguntado, primero que pensaba de la política en general del presidente Obama hacia Cuba. ¿No le gusta? Prefiero haberlo visto de una manera un poco mejor. Y comparando, por un lado, no le gusta la política hacia lo que es esa dictadura, ¿escuchó, vio el discurso? ¿Qué pensó? Pensé que estaba suficiente... Bueno, en realidad no creo que... Quisiera haberlo visto tomar una posición un poco más fuerte contra el régimen, pero tomó una posición un poco fuerte con ello. Más que otros presidentes, que obviamente ningún otro presidente ha ido a la isla. Pero quisiera haberlo visto un poco más fuerte en vez de lo que hizo. Vamos a asomarnos a un dato que surge de, cuando se plantea en la encuesta, el asunto de los viajes de Estados Unidos hacia Cuba. ¿Piensa visitarla? Más de tres cuartos de los entrevistados dijo que sí. Y cuando se preguntó específicamente... Ah, perdón, perdón. Dice tres cuartas partes que no piensa visitarla. El próximo año. Pero lo que viene a continuación incluye, si piensa, cuando le preguntan a los cubanos. Recuerden, la primera es la general. La segunda es, en este caso, entre los cubanos. Es mucho más que la inversa. Va más allá todavía cuando dice, en este caso, solo 10% está de acuerdo con la idea de visitarla. Caramba, lo interesante es que los números, esto es la encuesta, esto refleja una muestra de 600, se utiliza como estándar para obtener opiniones en un condado de esta dimensión, pero cuando ve el volumen de planteos para visitar Cuba, está creciendo a una velocidad extraordinaria. Tienes toda la razón, Pedro, pero aquí una vez más hay que entender la dinámica del muestreo. Aquí estamos hablando de votantes. Los votantes cubanos americanos se han sobre representado por personas que son del exilio histórico. Personas que llegaron en los 50, 60, 60, que no tienen vínculos con Cuba, que no tienen casi nada de familia y no tienen interés de regresar. Ahora estamos hablando de mi abuela, que en paz descanse, mi mamá, mi papá, que nunca vuelvan a volver mientras que está ese régimen. Ahora, las personas que no necesariamente están inscritas como votantes, que sí son cubanos americanos, que tienen vínculos más cercanos, esas sí son las personas que están yendo y regresando a Cuba desde Miami. ¿De acuerdo o discrepa con esa interpretación? Sí, perfectamente bien. La realidad es que mis abuelos, mis padres, no tienen interés en ir a Cuba porque no tienen nada en Cuba. Lo dejaron todo, toda la familia está aquí. Los que sí van a Cuba, como dijo el señor, son la gente que han llegado recién, en los últimos 20 años, más o menos. Claro. Y es un muy buen punto establecerlo porque, como dicen, los números no mienten, pero a uno sin querer a veces puede mentir con los números, que es bueno que se haga la precisión. Vamos a mostrarles algo de un detallecito que está ocurriendo en Cuba y después pasamos a las novedades de la política nacional. Y lo que les quería mostrar es cómo, mientras el sector privado trata de expanderse, el régimen trata de apretar el control. Y en este caso, por ejemplo, lo que pasó con conductores de los llamados bicitaxis. Nos encontramos en una caravana que se dirigía directamente a la Plaza de la Revolución, donde exigían, todos estos visitarceros exigían derechos a su situación más preliminar por la que están pasando ahora, que es que le están imponiendo multas de 700, de 1.500 pesos, donde es inconcebible y no está registrado en el Código Penal. Estas multas van marcadas con un número 999 y van directamente a encargarse de llegar a los cursillos de los funcionarios a donde son dirigidas estas multas. Es por eso que todos estos visitarceros, alrededor de 40 visitarceros, fueron directamente a la Plaza de la Revolución, hicieron esta caravana, para expresar lo que estaban sintiendo en estos momentos. Y entonces, un detalle muy interesante, porque los cuentapropistas, que son de alguna forma lo que muchos consideran el motor de un posible despegue en algunos aspectos de la economía, en este caso, humildes bicitaxistas, y se encuentran con esos problemas reportados allí por un colega independiente. Bueno, vamos a lo que es la política nacional, y entonces vamos a revisar un poco algunas de las cosas que han pasado en las últimas horas, incluyendo algo de lo que dijo la señora Hillary Clinton. ¿Cuál es suerte? ¿Y qué tal con las ventanas? 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 Sí, 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 sí. So we'll get around to that, too. Because when you run for president, especially when you become the nominee, that is kind of expected. My husband and I have released 33 years of tax returns. We got eight years on our website right now. So you got to ask yourself, why doesn't he wanna release him? Muy bien. Está hablando, por supuesto, del planteo para que el señor Trump presente su declaración de impuestos. Él dice que no tiene nada que ocultar. Hoy estaba viendo que se repetía un poco algo que ha venido diciendo Mitt Romney, que dice que hay gato encerrado. Él dice un bombshell, que eso es algo explosivo dentro de esa liquidación de impuestos. ¿Qué piensa de este caso específico? Bueno, no sé cómo Mitt Romney puede saber lo que está en los impuestos de Donald Trump, pero mira, Hillary Clinton dice que ha soltado 33 años de sus impuestos. Bueno, ella hace 33 años que está viviendo del dinero público y el público tiene un derecho a saber si los pagos que ella ha recibido para hablar en público y otras cosas, si esos pagos han influenciado su decisión. Entonces es propio que ella deja que todos vean sus impuestos. Donald Trump es un negociante, es un empresario. Él no tenía una posición pública nunca en su vida. Entonces no creo que es tan necesaria. Quisiera haberlo hecho para que Hillary Clinton no pueda decir nada, pero no creo que es una cosa tan necesaria. Otra vez, es para ver si las decisiones de un oficial público han sido influenciadas por pagos del sector privado. Como activista demócrata ahora, no como ejecutivo de una empresa encuestada. No sea activista. Cambia el sombre. Dejo mis tendencias. Como analista. Mira, me parece curioso, Pedro, que Mitt Romney diga esto porque si nos montamos en la máquina de tiempo y regresamos al 2012, Mitt Romney pagó un precio político muy alto porque él mismo no quiso sacar su cuenta de impuestos, no sé si se acuerda, y le costó bastante. Y ahora que él diga que Donald Trump la saca, más o menos yo creo que él entiende más que nadie el precio político porque lo que busca el norteamericano es transparencia. Donald Trump es una persona que habla de la transparencia hasta que no le conviene. Y en este caso es uno porque ¿por qué no sacar y entender cuál es su punto de vista financiero para ver que no hay otros intereses y compromisos con otros países o gobiernos extranjeros que él siempre habla de negociar con China y con Rusia, esto que lo otro? ¿Por qué no sacarlos? Esto lo he mencionado en algún momento con Fernández y es la primera oportunidad que tengo de hablar con el señor Díaz del asunto. ¿Todavía está sorprendido hasta dónde ha llegado Donald Trump? Porque Fernández dijo aquí una vez y nosotros casi hasta nos reímos, dijo van a ver que iba a subir Donald Trump y que en la próxima encuesta iba a estar por arriba de cierto nivel y aquí lo tomamos con enorme escepticismo y efectivamente tuvimos que darle la razón. ¿Pero a este nivel que haya llegado? Mira, no quiero sonar como si fuera yo con bola de cristal, pero yo me lo imaginaba, como lo habíamos comentado acá en esta mesa, ¿Y por qué? Porque las encuestas no cambiaban, Pedro. Ya con él saltarse como un cohete nunca se movió y en más fue creciendo a través de cada debate que decían, no, fue un desastre. Me acuerdo que muchos de los colegas de Nelson decían, él no va a ganar ninguna primaria, ningún caucus y lo que habíamos visto es que se iba creciendo en potencia y por eso yo lo veo como un candidato bastante serio y peligroso para los demócratas. Yo no soy entre las personas que dicen, no, Hillary Clinton esto te lo tiene comido, esto es pan frito, para nada. Yo lo veo a Donald Trump como alguien que lo tenga que tener muy serio porque es parte del terremoto político que está viviendo los Estados Unidos en este momento. Es cierto, mira, Donald Trump es una realidad que puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Hillary Clinton es una candidata horrible, ella tiene problemas tanto como otros candidatos que ya no son candidatos. Ella tiene problemas de Bernie Sanders, mira, ha perdido, ayer perdió West Virginia, ha perdido una pila de estados. Ella no tiene mucho apoyo, tiene el apoyo que tiene porque hay gente que no le gustan a Donald Trump. Entonces, ella tiene tremendos problemas si ella sale electa, porque es posible que Bernie Sanders salga en la convención. Es una posibilidad mínima, remota, pero es posible, él tiene mucho apoyo y es posible que en la elección general que esa gente no salga a votar por Hillary, tanto como hay algunos republicanos que no quieren votar por Trump. Es una elección muy interesante. Me queda pendiente lo que piensa del tema de Donald Trump como candidato. Ya está repuesto de la sorpresa, si es que lo sorprendió la forma extraordinaria, tan extraña en que se ha desarrollado este proceso del lado republicano. Bueno, yo soy un poco diferente porque yo he conocido a Donald Trump varias veces en persona, y es una persona sumamente normal, en unas conversaciones normales, no es lo mismo que yo veo en la televisión todas las noches. Entonces, yo lo conozco como una persona razonable e inteligente. Entonces, yo no tengo problemas con Donald Trump, al contrario, ahora estoy apoyando a Donald Trump 100%. ¿Y cuál es el verdadero Donald Trump? El que usted conoció y parecía razonable, o el señor que se para frente a millones, porque en la televisión lo ven millones, y dice la catarata de cosas que ha dicho a lo largo de estos meses, que casi, le dicen, el otro día escuché una expresión en inglés muy simpática que decía, «Equal opportunity offender», porque ha insultado a diestra y siniestra. Pero él dice lo que está pensando, y por eso, tanto como Bernie Sanders, en una manera diferente, un poco socialista, él dice lo que está pensando, y el pueblo americano ya está cansado de los políticos, está cansado de los Hillary Clinton, está cansado de otros republicanos también, de Boehner y otra gente, que no dicen lo que están pensando, siempre tratando de calcular lo que tienen que decir para ganarse los votos. Y el pueblo americano está cansado de eso, y por eso están apoyando a Donald Trump. Yo tengo mucha simpatía por Nelson, porque tiene un trabajo sumamente difícil y sin precedentes. Él es presidente del Partido Republicano, pero el presidente de la Cámara Republicana, Paul Ryan, no está dispuesto a hacer lo que hizo Nelson, endorsar a Donald Trump. El congresista Carlos Curbelo, que aunque él es bien amigo, no está dispuesto a hacer lo que hizo Nelson, que es endorsar a Donald Trump. La congresista Ileana Ross-Layton, no está dispuesta a hacer lo que ha hecho Nelson, que es endorsar a Donald Trump, porque dice que es un candidato fracasado, fallado, y no ven que él va a ayudar al Partido Republicano, sino destrozarlo. Puede enseguida responder a eso, pero como mencionó algo que hablaba de Paul Ryan, Paul Ryan habla de los problemas que enfrenta la interna del Partido Republicano. Aquí está. ¿Qué piensa de eso? Es correcto, no estamos completamente unificados. El Partido Demócrata no está completamente unificado en este momento. Claro, pero estamos hablando del Partido Republicano. Nadie está unificado. Como dijo el señor Ryan, las elecciones, la primaria, se acaban de acabar. Esto es normal de no estar completamente unificado. A lo mejor un poco más diferente este año... ¿Es normal? Es normal no estar unificado después de una primaria que se acaba. Acabamos de acabar. Hay 30 y tantos años en este país y es la más rara que he visto de todas las campañas. Esta elección es diferente, como lo dije. Pero es normal no estar completamente unificado porque acabamos de acabar la primaria. Ahora empezamos el proceso de unificar. Empezamos ahora con la convención en julio. Y entonces de ahí para adelante. Los demócratas están en la misma posición. Decir que esta elección es diferente es como decía el gobierno cubano, un poco diferente a lo de los Estados Unidos. Es un cambio brutal con todo permiso. No hay precedente por esto. Nunca se haya visto que el presidente de la Cámara Republicana... Y pongan en mente, Donald Trump ha conseguido la mayoría de los votos en la historia de una primaria republicana. O sea, no tiene precedente esos números. Y no están dispuestos los congresistas del sur de la Florida, republicanos de años, a apoyarlo porque saben la amenaza que representa. Y el mismo Paul Ryan, lo vimos en el discurso de hace minutos, se siente igual. El senador Lindsey Graham dijo también que no estaba dispuesto a... Es diferente también. En el Partido Demócrata nunca hemos visto un candidato socialista llegar a esa posición. Estamos en una época nueva, creo, en una época política nueva. Señores, un gusto. Gracias. Muy amables. Gracias. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a una pausa.